¿Qué ocurre cuando los niños y niñas desaparecemos de la vida pública? ¿Cuando cierran nuestras escuelas o nuestros parques? ¿Qué pasa cuando no podemos salir de casa? ¿Nos encontramos aislados de nuestros maestros, de nuestros amigos o de los servicios de protección? La forma de violencia más común a la que nos enfrentamos puede pasar en nuestro caso Con personas en las que confiamos Golpes, gritos, llantos, amenazas... Este juego no me gusta Ahora más que nunca, necesito tu ayuda Ante el maltrato infantil, yo cuento Gobierno de la región de Murcia